¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque este sector contaba con redes de energía eléctrica, el servicio era deficiente debido a que la población fue creciendo y los transformadores no tenían suficiente capacidad. Hoy en este asentamiento habitan 350 familias. Y resulta y pasa que siempre a veces se bajaba la luz a como se podía subir. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre los electrodomésticos sufrían mucho. Además de la sobrecarga en los contadores, los nuevos residentes que llegaban a Altos de Andina llevaban la luz hasta sus casas a través de conexiones irregulares sin prever los riesgos eléctricos y agudizando aún más las fallas en el servicio. Lo que más me interesa es la legalización, porque realmente uno como ciudadano y como líder de una comunidad, uno como que ante los otros entes, se siente como un poco achantado al ver que en nuestra comunidad estamos trabajando ilegalmente con las luces. Con este proyecto buscamos mejorar lo que son las instalaciones que llegaban a cada una de las casas, porque antes que nosotros llegáramos habían instaladas redes de manera artesanal, entonces que no cumplían con la norma RETIE. En este proceso de mejoramiento de la calidad del servicio, los usuarios antiguos de ESA Grupo EPM continuaron con sus medidores tradicionales y las familias que no cuentan con ingresos fijos se vincularon al sistema de energía prepago. Los que tenían medidor pospago y tenían su frecuencia de pago de recibo de energía y eso continuaron con su medida, los que tenían deuda mayor a un millón de pesos y más de seis meses se les cambió de pospago a prepago y los que estaban en servicio directo se les instaló solamente prepago. En revés, esto me ha parecido excelente. Más altas, tan bajitos, ya puede entrar aunque sea un carro. Los cambios en infraestructura eléctrica son evidentes en esta localidad del municipio de Girón. Los apagones, intermitencias, daños en los electrodomésticos son cosas del pasado. Por eso ahora el compromiso de la comunidad es vigilar y evitar que personas inescrupulosas se conecten ilegalmente aumentando el riesgo de incendio en las viviendas. Acá vivimos en una zona de alto riesgo por las empresas que tenemos alrededor y también por las casitas que son de madera y plástico. Hay mucho peligro. Las casitas de nosotros es de madera y de saco. Entonces por eso no debemos de ser así, debemos de pagar y ser legales. No se estén colgando a los postes porque eso acredita mucho delito y eso da cárcel. Es un riesgo altísimo para la comunidad porque están cerca de las líneas de 13.200 voltios. Incluso para que nuestros trabajadores puedan trabajar ahí en ese sitio, ellos deben tener una consignación aprobada por centro de control que permita la apertura del transformador y trabajen sin energía. Que las cuidemos porque es un beneficio para nosotros mismos y el peligro que corre un cable o ellos mismos que se cuerden, de pronto queden electrocutados. Los líderes comunales aseguran que estas intervenciones hechas por ESA mejoran considerablemente su entorno y les permita emprender y materializar nuevos proyectos. Saben que la luz es la fuerza que mueve el desarrollo y hace que las cosas sencillamente sucedan. ESA Siempre adelante con ESA